Hola, pues Ana, comienzas tú No hace falta, ya te conocen de la semana pasada casi todos y si no, preséntate por si hay alguien que viene nuevo pero vamos, este es Paco Casado, lo dejo en buenas manos chicos, cualquier duda estoy aquí para resolverla, cualquier duda técnica o cualquier cosilla Hasta luego Bienvenidos, ya estuvimos algunos la semana pasada Os recomiendo que, bueno os recomiendo, os pediría que quitaseis los micros para que no se nos mezclen aquí los audios de todos modos, si en algún momento tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, yo tengo aquí el chat abierto a la derecha con lo que os puedo resolver cualquier duda y ya en ese caso pues abrimos el micro para que podáis vosotros comentar cualquier cosa en público Bueno, yo estuve ya la semana pasada con vosotros Hoy vamos en el tema de atención al cliente y hoy vamos a ver un tema de atención al cliente muy interesante que son los chatbots Ahora vamos a ver primero cuáles son los objetivos de este seminario El primero pues es conocer los fundamentos de un chatbot es decir, saber qué es lo que es, sus características y para qué sirve Después entender cómo un chatbot puede ayudar a ofrecer una atención al cliente multicanal en la empresa que es un poco lo que hablábamos el otro día El otro día comentábamos esta idea de conseguir primero una comunicación multicanal es decir, que los clientes nos puedan contactar básicamente por cualquier canal que tengamos disponible ya sea pues el correo electrónico, la página web, la página de Facebook, la página de Twitter, la página de Instagram es decir, cualquier medio que digamos esté abierto al público pues que los usuarios puedan contactarnos por ahí porque si los tenemos abiertos para eso Entonces vamos a ver cómo un chatbot puede ayudarnos un poco a automatizar algunas de estas gestiones Después pues saber cuáles son las diferentes plataformas susceptibles de usar un chatbot y pues ya en la última parte de la sesión pues presentaré diversas herramientas para la construcción de chatbots para Messenger, para WhatsApp y para Telegram que son digamos las tres principales las tres plataformas principales donde podemos integrar un chatbot aunque bueno, también se pueden integrar en plataformas como Twitter para que responda ciertos mensajes de forma automatizada Bueno, ahí os dejo el índice primero vamos a ver por qué y para quién necesitamos un chatbot vamos a ver pues sus características en la segunda parte pues vamos a ver las tipologías de chatbots y pues cómo funciona básicamente cómo funciona, qué objetivos podemos plantear qué plataforma elegiremos cómo se mapea lo que el otro día veíamos el Customer Journey Map este mapa del viaje del cliente pues veremos cómo al final con el chatbot tenemos que hacer algo similar que es digamos ir preveyendo todos los pasos que va a ir dando el cliente o el posible cliente y después pues la puesta en marcha en sí del chatbot y veremos pues esas tres, esas cuatro en realidad esas cuatro herramientas para la creación de chatbots yo ya os aviso que en el tema este de la creación de herramientas de chatbots va a ser algo muy básico y muy sencillo es decir, crear un chatbot es algo medianamente complejo aunque no es difícil pero sí exige una complejidad a la hora de realizarlo entonces obviamente en este tiempo de 90 minutos de hora y media pues no nos daba tiempo un poco a hacer una sesión profunda en cómo hacerlo pero bueno, la idea es que entendáis para qué sirven de cómo pueden ayudar esta herramienta y a partir de ahí pues cada uno en su negocio pues adapte estos conocimientos pues todo esto viene de un bot a todos nos suena la palabra robot en informática pues se usa el término bot para referirse a un software a un programa, un software en un programa informático de inteligencia artificial aunque aquí esto lo podríamos entrecomillar como ahora veremos diseñado para realizar una serie de tareas es un programa diseñado para hacer una serie de tareas por sí solo y decimos si la ayuda de un ser humano una vez obviamente que está programado es decir, la programación digamos el desarrollo del chatbot pues obviamente lo tiene que realizar un humano bueno, las tareas que puede realizar un bot en general pues una reserva en un restaurante es decir, que un cliente pueda contactar con nosotros a través, por ejemplo, de la web y automáticamente pues a través de una pequeña conversación pueda reservar pues decir, bueno, quiero mañana a las 8 de la tarde el sistema comprueba automáticamente si mañana a las 8 de la tarde hay una mesa disponible si la hay, pues le dice que sí dígame usted sus datos le da los datos muchas gracias y se cierra la conversación esa conversación la puede realizar directamente un bot la puede realizar que eso ya sería un chatbot un chatbot es un bot de conversación es un bot que, digamos mediante unos parámetros que nosotros tenemos que definir pues es capaz de desarrollar una conversación con unos parámetros, digamos, precisos es decir, como aquí estamos hablando pues si estamos utilizando un chatbot para una reserva en un restaurante pues hay una serie de datos que vamos a tener que pedir pues a qué hora quiere ir qué día cuántas personas van a ser el usuario va respondiendo a estas preguntas el sistema comprueba si hay hueco en ese momento y hace la reserva y ya directamente en nuestro calendario pues digamos deja esa reserva ya hecha no hay necesidad de que intervenga ningún agente humano es decir, no hay necesidad de que nadie esté detrás del chat contestando a esas respuestas y si está bien programado bien hecho pues digamos un usuario puede hacer una reserva a cualquier hora del día es decir, si a las 3 de la mañana le apetece meterse en nuestra página de Facebook y entrar ahí y hacer una reserva en nuestro restaurante pues es una buena manera y nosotros por la mañana cuando nos levantemos y encendamos el ordenador y miremos lo que hay pues veremos que alguien ha hecho una reserva es decir, que si todo está correcto pues debe funcionar perfectamente y desde ahí desde eso tan específico como es reservar en un restaurante a pues resolver prácticamente cualquier duda y como he dicho en este webinar pues vamos a ver un poco los fundamentos básicos de lo que es un chatbot y cómo puede funcionar a la hora de simular una conversación con los usuarios a través de diferentes plataformas que iremos viendo como digo, pues eso como definición podemos decir que un chatbot es un software que interactúa o chatea con un usuario humano en un lenguaje natural ¿vale? esta idea también es muy importante ¿no? de que es un lenguaje natural que ahí se está manteniendo una conversación que aunque sabemos aunque el usuario siempre tiene que saber que es artificial es decir al usuario en la medida de lo posible hay que informarle que no está hablando con un agente humano sino que está hablando con un agente digamos virtual es importante es importante y es relevante que el lenguaje que usemos siempre sea natural ahora veremos como esto digamos es lo que nos puede llevar más tiempo más que el simple hecho informático por eso os decía un poco ahí al principio que a la hora de realizar un chatbot no es tanto los conocimientos informáticos que tengamos porque bueno existen diversas herramientas que nos ponen muy fácil ¿no? el hacer el diseñar estos programas sino el yo tener ya pensadas y previstas todas las posibles preguntas y por supuesto respuestas que vayan a hacer los usuarios y que nosotros vayamos a dar entonces como veréis ahora un chatbot puede ser para algo muy sencillo como digo como hacer una una reserva que ya sabemos que hay una serie de preguntas fijas y que todo va a girar en torno a esa serie de preguntas o si ya hacemos un chatbot para asistencia al cliente de atención al cliente más complejo pues ya veremos que necesitaremos un abenico de respuesta mucho más amplio y el desarrollo pues será más complejo ¿no? un chatbot pues integrado en una página web ya hoy en día muchas muchas sobre todo las empresas grandes casi todas las empresas grandes tienen ya incorporados en sus páginas webs lo comprobaréis muchas veces porque entras en una página web y abajo a la derecha normalmente se pone abajo a la derecha pues sale una ventanita que normalmente pues es un robot o algo así para que sepamos que no estamos hablando con un ser humano un ser humano sino que estamos hablando con una máquina virtual y a partir de ahí pues podremos ir resolviendo ciertas dudas ¿no? se pueden integrar pues como digo dentro de una página web directamente o en chat de Facebook de Facebook en el chat de Facebook Messenger en Telegram o por ejemplo en WhatsApp también se pueden hacer ciertas ciertas tareas yo lo que os recomendaría es que si podéis ahora mismo en un minuto os metáis en la web de Movistar que es la que os he puesto aquí y veréis como en cuanto entréis abajo a la derecha os aparecerá esa ventanita que tenéis ahí pues hola soy tu asistente virtual de Movistar estoy aquí para ayudarte selecciona que necesitas o escribes ¿vale? es decir ahí te vienen varias opciones hacer una gestión fusión aumentar gigas consultas consumos estas estas preguntas lo más probable lo más seguro es que Movistar haya hecho una selección de qué preguntas qué cuestiones son las que más preguntan los clientes es decir cuáles son las las preguntas más habituales de los clientes y ya las pongo ya en primer plano sin necesidad de que el cliente ni siquiera escriba pero si como si lo queréis comprobar ahora si intentáis mantener una conversación pues obviamente dentro de los parámetros lógicos que mantendréis con una conversación de un chat o de Movistar pues quiero dar de alta una línea veréis que os empieza a dar respuestas en principio si está programado coherentes ¿no? voy a voy a hacer una voy a hacer una prueba ¿vale? para que lo para que lo para que lo para que lo veáis voy a compartir mi pantalla ¿no? del navegador voy a entrar en la web de Movistar tengo que aceptar las cookies y veis que ya aquí abajo veréis que aquí abajo me aparece el robotito este ¿vale? entonces si le doy pues me dice que es el centro virtual me dice y si yo le digo ¿vale? ves ves entonces ya me empieza a preguntar a dar opciones sobre sobre qué hacer pues si quiere dar una línea tenemos la opción ¿qué prefiere? línea fija entonces ya ahí ya pues yo podría empezar a mantener una conversación sin que ningún humano entre dentro de la conversación hasta que haga falta es decir puede haber ya un momento en el que haga falta que un humano entre dentro de la conversación entonces ya pues el chatbot nos diría pues vamos a pasar tu conversación con un con un agente humano y ya pues ese agente humano pues tomaría el control de la conversación y ya pues continuaría de esta manera vuelvo a la presentación como digo pues de esta manera lo que lo que conseguimos un segundo voy a poner el chat de esta manera pues lo que lo que conseguimos pues es si estamos dando una atención al cliente esa capacidad de no tener que tener siempre detrás de ese chat a una persona humana que haciendo una serie de tareas entonces lo claro obviamente lo primero que tenemos que saber es qué es lo que le interesa a los clientes es decir aquí ya obviamente pues cada empresa cada negocio pues tendrá sus particularidades específicas no es lo mismo pues un restaurante que un hotel que pues obviamente pues movistar o cualquier otro tipo de negocio o si tengo una peluquería o tengo una mercería y doy atención también por ahí entonces ya como digo cada negocio tendrá que tener sus especificidades concretas y es lo primero que tenemos que tener en cuenta es decir lo primero tenemos que saber es averiguar para qué podrían nuestros clientes usar esta herramienta y qué es lo que normalmente van a pedir los clientes de mí pues ahí pues lo importante es empezar por las preguntas más frecuentes es decir todos sabéis todos los que tengáis un negocio pues sabéis para qué llaman los clientes normalmente a vuestra a vuestro negocio o llaman si llaman por teléfono o preguntan algo por mail es decir vosotros sois los primeros que sabéis cuáles son cuáles suelen ser las dudas habituales de un cliente entonces yo ya sabiendo esas preguntas frecuentes como en inglés se llaman facts frequently answered questions es decir preguntas habituales yo sabiendo teniendo en cuenta yo esas preguntas habituales pues ya podré empezar a desarrollar mi chatbot de manera yo empezaré a desarrollar mi chatbot de manera que vaya a resolver perdón y construir lo que se llaman unos flujos de conversación es decir esto al final es una conversación que se va guiando por una serie de flujos y se va bifurcando sabiendo yo exactamente qué es lo que esperan los clientes de mí a la hora de plantear las respuestas de un chatbot pues es importante independientemente del tamaño de la empresa es importante hablar con los diferentes departamentos de la empresa para que un poco nos orienten de cuáles son las necesidades de los clientes y de los usuarios siempre hablamos de clientes y de usuarios pero recordad el otro día que ya un poco hablamos de este tema un cliente es alguien que ya ha adquirido nuestro producto y un usuario o prospecto pues es este cliente este usuario que todavía no se ha convertido en cliente pero digamos está como en proceso es decir ya ha entrado en nuestra web hay por ahí un micro abierto si podéis vigilar los micros es que se escucha un poco de ruido de fondo pues como digo es importante hablar con todos los departamentos con todos los con los empleados de nuestra empresa para para poder saber exactamente cuáles son las necesidades por un lado está digamos el departamento del servicio al cliente el departamento del servicio al cliente es el departamento que está continuamente hablando con el cliente una vez ya ha tenido el cliente pues digamos una vez que un cliente ha adquirido nuestro nuestro producto entonces perdón que se va que se va esto eso una vez que el cliente ha adquirido nuestro producto se puede poner en contacto con nosotros pues obviamente pues el departamento de servicio al cliente nos va a saber nos va a saber decir pues cuáles son las tendencias que ven en cuanto a preguntas por parte de los clientes entonces si podemos ya tener digamos las preguntas habituales de los clientes con las respuestas ya preparadas pues digamos trabajo que le estamos quitando a ese departamento de servicio al cliente que puede emplear su tiempo en otras tareas después solamente el equipo de ventas el equipo de ventas es el equipo que habla con el cliente por primera vez los comerciales tienen con que además contacto con prospectos y con clientes es decir con personas con usuarios que todavía no son clientes de nuestro producto pero con clientes que ya son veteranos igual pues tenemos que consultar con el departamento de ventas cuáles son las preguntas más habituales de los clientes y por supuesto con el equipo de marketing porque el equipo de marketing es como dice ahí quien conoce las razones por las que los usuarios se comunican con nuestra empresa por los canales sociales pues obviamente el departamento de marketing es el que nos va también a saber decir pues es más interesante que hagamos que hagamos un chatbot en nuestra página de facebook que lo integremos en nuestra web o no o por ejemplo si queremos hacer un chatbot en un bot en telegram si por lo que sea el departamento de marketing nos dice que los clientes si se ponen en contacto con nosotros por telegram más que por whatsapp por ejemplo pues ahí sería interesante esa información tenerla para poder actuar en consecuencia y desarrollar también un chatbot donde estén los clientes después como he dicho pues obviamente pues el chatbot uno de los principales usos es el de atención al cliente es decir pues mediante preguntas simples pues podemos ayudar al usuario a reservar un servicio a obtener información sobre un producto obtener información de contacto sobre un tema e incluso realizar una compra vale si el chatbot lo desarrollamos lo suficiente como para que podamos llegar incluso a culminar una compra intentar hay alguien por ahí con el micro conectado intentar desconectar los micros porque si no se escuchan vuestras conversaciones Juan Carlos Vera un segundo pues eso como digo pues un chatbot pues permite sobre todo agilizar ¿no? agilizar las tareas y que los agentes humanos pues se concentren otras funciones de mayor valor y que pues como puede hacer una atención al cliente personalizada ¿vale? si los usuarios como dijimos ya el otro día aprecian una aprecian una atención personalizada y si podemos emplear a nuestros clientes a nuestros operadores que atiendan personalmente a los clientes y ir derivando por el chatbot otras dudas pues mejor que mejor y además que es un servicio que nos permite trabajar las 24 horas los 7 días de la semana como he dicho como he adelantado antes si yo tengo un chatbot para reservas en mi restaurante que está las 24 horas activo pues en cualquier momento cualquier usuario puede hacer una reserva en mi local sin necesidad de que yo tenga que estar con el teléfono encendido o lo que tenga que esperar que sea horario laborable esto en cuanto a en cuanto digamos las características de de un de un chatbot digamos como un poco como definición entender que es lo que es como digo en cualquier momento me podéis hacer cualquier pregunta por el chat en el momento que tengáis alguna duda o hay algo que no que no entendáis correctamente pues ahora vamos a vamos a a ver ya cómo funciona un chatbot es decir cómo es el cómo es el cómo es el proceso de funcionamiento de un chatbot y después ya veremos cómo que es lo que digamos tenemos que hacer nosotros teniendo en cuenta la tecnología con la que se desarrollan los chatbots pues podemos diferenciar entre chatbots basados en reglas y chatbots basados en inteligencia artificial aquí lo que vamos a ver hoy pues obviamente son los más basados en reglas porque los basados en inteligencia artificial pues digamos son muchísimo más complejos porque son chatbots que tienen la capacidad digamos de aprender es decir son chatbots donde que pueden ir conociendo las conociendo las preguntas de los a base de ir recopilando muchas preguntas puede ir aprendiendo de las preguntas de los usuarios y a través de estas preguntas ir incluso inventando nuevas preguntas que plantea que pueden hacer los usuarios y por supuesto pues ir planteando nuevas respuestas también un chatbot basado en inteligencia artificial pues tiene la capacidad de ser más versátil también a la hora de de tener un lenguaje natural ¿no? porque puede digamos simular mucho mejor a una inteligencia humana un chatbot basado en reglas que es lo que vamos a ver vamos a ver sobre todo ahora es un bot que responde a preguntas basada en unas listas de reglas ¿vale? es decir nosotros ponemos una serie de de reglas una serie de categorías una serie de de opciones y si el usuario pregunta algo que está fuera de las opciones que nosotros hemos configurado pues el bot pues terminará diciendo que no sabe responder a esa pregunta y probablemente pues termine derivándolo a un agente a un agente humano pero si la respuesta las preguntas de los usuarios pues digamos responden a lo que nosotros hemos ya desarrollado pues podrá ir preguntando por supuesto lo primero que tenemos que tener claro aparte de primero las las preguntas ¿no? que que queremos que respondan es cuál es el cuál es el objetivo ¿no? cuáles son nuestros objetivos porque como he dicho como hay un espectro tan amplio de casos de uso a elegir pues a veces es difícil definir un objetivo específico para un chatbot yo recomendaría siempre recomendaría ir pasito a pasito ¿no? pues me refiero si si yo lo que tengo es una una peluquería por ejemplo pues empezar por algo tan simple como reservar hora en la peluquería pues desarrollar un chatbot sencillo que obviamente que los usuarios sepan que el chatbot solamente sirve para para reservar hora y pues yo poder hacer un chatbot con unas respuestas sencillas es decir ¿a qué hora? ¿a qué hora? con unas preguntas básicas ¿no? ¿a qué hora? ¿qué día? ¿me tienes el pelo corto? largo es decir las preguntas que nosotros haríamos normalmente si atendiésemos a esa persona al teléfono y a partir de ahí pues ya si queréis ir ampliándolo más pues ir ampliándolo ya a más a más objetivos ¿no? pues ahí os he puesto una serie de objetivos que puede ser de tres en primer lugar pues dar la bienvenida a los usuarios ¿no? un usuario cuando entra pues le le damos la bienvenida podemos hacerlo para comprobar el estado de un pedido es decir en el caso que nosotros tengamos una tienda una tienda online pues si tenemos el chatbot conectado a nuestra base de datos de productos y de pedidos pues el chatbot si un usuario entra y dice yo tengo el pedido número tal el chatbot puede comprobar si puede comprobar con la base de datos de pedidos en qué estado está y dar una respuesta al usuario sin necesidad de que de que entre ningún agente humano en la conversación pues propiciar ventas cruzadas es decir una vez que yo hago una venta pues la siguiente vez que entre el usuario si ya es conocido pues proponerle otro producto para que lo venda recuperar carritos abandonados es algo muy habitual en los en las tiendas online pues que los usuarios entren que pongan cosas en el carrito y después no no culminen la la compra pues si un chatbot detecta que un usuario la siguiente vez que entra en nuestra página dejó un carrito abandonado pues le puede enviar un mensajito a través del chat a través de la ventanita esa y diciéndole pues hola me da cuenta que tienes una serie de carritos de productos de carritos abandonados y querrías terminar la compra pues es una forma de alentarles a que sigan comprando informar algo tan simple como informar que los operadores humanos están ocupados es muy habitual cuando llamamos por teléfono a algún algún servicio pues nos pongan una musiquita y nos digan pues ahora mismo nuestros operadores están ocupados espérate tres minutos dos minutos pues aquí pues el chatbot puede servir para que diga pues tiempo estimado de espera comprobar la identidad del cliente esto es muy interesante sobre todo si estamos usando el chatbot de Facebook el chatbot de Facebook funciona tanto dentro de la página de Facebook es decir dentro de nuestra página de empresa como igualmente lo podemos poner en nuestra propia página web y si nosotros ponemos en nuestra propia página web un chatbot de Facebook tiene la ventaja de todo modo ahora lo veremos eso tiene la ventaja de que digamos se conecta con las credenciales del usuario es decir si el usuario está logueado en Facebook en ese momento pues ya directamente nos aparecerá su nombre su apellido su data algunos de sus de sus datos y ya directamente el chatbot podrá podrá dirigirse al usuario ya con su nombre y apellido ya de forma como automática obviamente pues también como ponen ahí arriba pues intentar que no abandonen la web ver por qué ver por qué están teniendo problemas como hemos dicho por rastrear y etiquetar a los usuarios el usuario cuando entra en nuestra web y por ejemplo pues nos da su mail o nos da algún dato pues nosotros ya podemos digamos rastrear y ver cuál es el comportamiento del usuario en nuestra página esto es muy esto es muy importante si tenemos una tienda online también podemos generar leads generar leads se refiere a generar posibles prospectos generar posibles clientes nosotros si nosotros entramos en la página esa de Movistar pues habrá un momento en el que nos pedirán nuestros datos ¿no? entonces eso esos datos los tiene ella se los queda Movistar o la empresa que sea y de esa manera sabe que esa persona ha estado interesada en nuestro producto ya después podemos volver a contactarle vía mail o de alguna otra o la siguiente gente en nuestra web recordar que ya entró y seguir una cierta conversación podemos mostrar una serie de productos recopilar opiniones responder preguntas informarnos sobre algún descuento alguna oferta informar sobre el horario es decir como digo es una gran cantidad de aplicaciones de objetivos y como digo cuando empezamos cuando empezamos a hacer uno lo importante es que primero tengamos muy claro para qué queremos que funcione intentar no ser demasiado ambiciosos es decir no querer que de repente responda a todas las preguntas habidas y por haber que pueda haber en nuestra empresa en nuestro negocio sino empezar como digo poquito a poco con unas preguntas básicas y poco a poco ir entrenando al chatbot y entrenándonos a nosotros mismos a la hora de elaborarlo porque como digo es una tarea en realidad no es difícil pero sí es compleja también pues obviamente elegir dónde vamos a situar nuestro chatbot si va a estar en la página web como hemos visto el de Movistar que estaba ahí que sale ya automáticamente en la página web si queremos que aparezca en Facebook Messenger que yo siempre lo recomiendo es decir yo lo recomiendo ambos sitios en la página web y en Facebook porque bueno en Facebook sigue siendo una de las redes sociales más relevantes y hay mucha gente que va a intentar contactarnos por Facebook como primera opción también podemos plantearnos si tenemos la suficiente masa crítica de usuarios en Twitter pues también podemos pensar en hacer un chatbot para Twitter aunque como digo aquí lo recomendable es si tenemos realmente una gran cantidad de actividad en Twitter porque bueno en Twitter si se usa mucho también para atención al cliente el mismo Movistar igualmente seguro que si les escribo un mensaje directo por Twitter me salte un chatbot para hacerme una primera criba de preguntas que después probablemente ya termine derivando a un humano pero cuando llegue al humano el humano ya digamos es una persona especializada en esa consulta que estoy haciendo y pues en mensajería directa ahí he puesto Whatsapp porque que era que no pues Whatsapp casi todas las empresas pues tienen ya un servicio de atención al cliente a través de Whatsapp y pues es un lugar donde están también muchos de nuestros clientes lo primero que tenemos que hacer a la hora de pensar ¿no? de pensar en nuestro en nuestro chatbot es lo que llamamos mapear el customer journey es decir en mapear el viaje del usuario es decir hacer un un mapa como veíamos el otro día cuando veíamos el customer journey map a la hora de saber ¿no? qué es lo que hace un usuario desde que digamos entra por la puerta hasta que se va con nuestro producto ya sea en un espacio físico o ya sea en una tienda online y saber todos los impedimentos ¿no? que puede tener un usuario en el proceso de venta o de compra tenemos que pues también mapear el customer el customer journey dentro del chatbot es decir saber prever cuáles son todas las interacciones que puede tener un cliente ¿no? de prever todo eso obviamente todo comienza con un mensaje de bienvenida como ya os he dicho siempre también es importante dejarle claro al cliente que estamos que está hablando con un chatbot que no está hablando con un con un agente humano ¿vale? de esa manera el cliente sabe o el posible cliente sabe qué es lo que puede esperar y qué no puede y qué no debe esperar del del asistente ¿no? del chat es decir si ya el cliente llega a un momento en el que quiere hablar con un humano pues ya dirá por favor quiero hablar con un humano y obviamente el chatbot esa debe entenderlo y ya ahí nosotros debemos derivar nuestra ahí podemos derivar la conversación como digo a un agente a un agente humano pero primero pues como digo pues un mensaje de bienvenida es lo primero que tenemos que diseñar este mensaje de bienvenida ya desde el principio puede plantear una serie de opciones como habéis visto por ejemplo que hacía el de Movistar voy un momento atrás para que lo recordéis veis que ya aquí el asistente de Movistar me deja escribir pero ya también me plantea una serie de opciones al inicio entonces esto también es algo que podemos plantear ¿no? es decir hola soy tu asistente virtual como digo como veis ahí ya deja claro que es un asistente virtual para que no nos llevemos a engaño pues sí haber visto el robot no era suficiente y a partir de aquí como digo podemos plantear una serie de opciones o dejar digamos barra libre para que el usuario pues intente hacer la pregunta que quiera pero como digo siempre es muy importante el mensaje de bienvenida en el chat después tenemos que hacer pues ya una búsqueda de respuestas ¿no? como una vez realizada una primera ronda de preguntas pues tenemos que comenzar a trazar cómo sería el flujo de la conversación y ahí por ejemplo ya os he puesto un esquema de cómo podría ser un chatbot cómo se podría diseñar un chatbot de un restaurante ¿no? es decir pues algún mensaje de venida gracias por ponerse en contacto con nosotros cómo le podemos ayudar y pues un usuario puede preguntar cuál es vuestro horario pues ahí tendríamos ya una respuesta predeterminada es decir abrimos de 8 a 11 de forma ininterrumpida si un usuario pregunta cuál es el menú del día pues dice nuestra web podrá ver el menú del día y le podemos poner el enlace a la web para que para que lo vea o podemos ya directamente darle una imagen con el menú del día y así lo podrá ver pues por ejemplo otra pregunta puede ser ¿aceptáis tickel restaurante? y pues usted responde pues si aceptamos todas las modalidades del que te graban o no no aceptamos ya la respuesta que sea y pues por ejemplo pues quiero hacer un pedido ¿no? quiero hacer un pedido pues perfecto y ahí ya pues la conversación ya seguiría ¿vale? seguiría con como digo bien nosotros dando una serie de opciones o bien dejando libertad al cliente para que ponga lo que quiera y a ver si eso corresponde con lo que nosotros tenemos programado cuando programamos un chatbot esto es algo general en los chatbots claro os estaréis preguntando bueno y si en vez de cuál es vuestro horario alguien pregunta qué horario tenéis claro esta es la 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 esta es lo que tiene miga cuando nosotros programamos un chatbot nosotros tenemos la capacidad de seleccionar palabras clave ¿no? es decir en este caso pues está claro que la palabra clave sería horario entonces en cualquier conversación en cualquier pregunta donde esté la palabra horario podemos decirle al chatbot podemos programar el chatbot de manera que cada vez que un usuario mencione la palabra horario en su pregunta pues respóndele abrimos de 8 a 23 horas de forma interrumpida de esa manera pues obviamente nos cubrimos que la pregunta puede ser la misma pregunta puede ser realizada de mil maneras diferentes cuál es vuestro horario qué hora tenéis seguís teniendo el mismo horario las variaciones son muy grandes igual que menú del día tickets restaurante pedido entonces tenemos que encontrar en esta primera ronda de preguntas que planteemos esta primera ronda de preguntas que planteemos que queremos que conteste nuestro chatbot en cada pregunta tenemos que intentar encontrar una cadena de palabras clave ¿no? pues menú horario tickets pedido a eso podrían ser algunas de las palabras clave de manera que nuestro nuestro chatbot sea versátil ¿no? eso lo vamos a ver es lo último que vamos a ver lo de las aplicaciones para María Eugenia me estaba preguntando que aplicaciones hay para hacer un chatbot es la última parte de la de la sesión vamos a os voy a avanzar un poco como os he dicho tampoco podemos entrar a profundidad porque no tenemos el tiempo y son herramientas como digo complejas fáciles de usar pero complejas entonces como digo yo voy planteando una serie de palabras clave y sobre esas palabras clave pues ya puedo puedo ir elaborando diferentes respuestas me pregunta aquí Ana María ¿cómo se resuelven los problemas del acceso a la comunicación con el chatbot de la tercera edad? pues yo te lo plantearía al contrario un chatbot en principio no puede resolver más problemas no puede resolver más puede ser más beneficioso que en sí un problema porque entendeme lo que voy a decir las personas de la tercera edad pues muchas veces hacen preguntas muy obvias preguntas obvias como ¿cuál es vuestro horario? entonces si tenemos un teléfono o necesitamos a alguien humano para responder una pregunta tan obvia tan lógica como ¿cuál es vuestro horario? es digamos estamos perdiendo el tiempo en no resolver otras cuestiones que a lo mejor puedan ser más complejas y si realmente necesiten la 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 labor de un de un agente humano entonces para la tercera edad al contrario viene muy bien porque si alguien entra en Facebook y pregunta ¿qué horario tenéis? claro pero tú ten en cuenta también claro sí obviamente dices tú depende de la cultura de la persona mayor claro es decir aquí el problema el problema la cuestión es que podemos inventarnos mil situaciones y es algo que tenemos que un poco también nosotros entrenarnos es decir nosotros tenemos que estar preparados para todas las situaciones ¿cómo se resuelve el problema? pues al chat podemos decirle si a la segunda respuesta a la segunda pregunta la persona no responde a la segunda respuesta no estamos resolviendo su duda ya ahí pasamos a un agente humano obviamente o si como digo si se está conectando a las 3 de la mañana pues le decimos mira ahora mismo no te puedo resolver la duda y ya mañana por la mañana cuando en horario de oficina resolveremos tu duda ahí nosotros también el chatbot digamos en cierto modo tenemos que enseñarle a que cuando hay un momento en el que entra en un bucle de que ve de que el chatbot se da cuenta de que no está ofreciendo las respuestas adecuadas obviamente tiene que darle al usuario la oportunidad de que entre en contacto con un humano o como he dicho pues darle una opción válida del tipo pues mañana déjeme usted aquí el mail mañana se pondrá en contacto conmigo con usted uno de nuestro agente déjenos el teléfono mañana se pondrá en contacto alguien es decir ya ahí tenemos que resolver como digo porque eso ya no es un tema de la tercera edad es un tema en general de cualquier usuario que entre y por lo que sea como digo nuestro chatbot al final depende de la información que nosotros le hayamos dado y si no si por la razón que sea no consigue resolver pero como como os he adelantado antes la idea la idea es un poco aligerar ese cuello de botella que se puede establecer en la atención al cliente si puedo resolver las preguntas más fáciles si la intervención de un humano mejor y ya son si de 10 consultas que tengo normalmente 4 me las quito con el chatbot pues ya mi operador mi operador humano que está todo el día detrás del chat o el teléfono atendiendo peticiones tendrá que atender 6 en vez de 10 esa es un poco la idea el quitarnos el quitarnos pues al principio preguntas obvias y conforme vaya adquiriendo complejidad y nosotros vayamos adquiriendo manejo en cómo se hace esto pues ir añadiendole cada vez más características entonces aquí lo que tenemos que hacer pues es lo que llamamos construir un árbol de conversación tenemos que hacer como digamos un mapita como estáis viendo ahí en este en este en este gif animado en esta imagen animada nosotros tenemos que hacer un diagrama esto no deja de ser un diagrama de un diagrama de flujo un diagrama con los flujos de la conversación es decir si un cliente pregunta esto respondes esto ¿le parece bien esta respuesta? sí pues se acabó la conversación ¿le parece bien esta respuesta? no pues a ver ¿cómo te puedo ayudar? e ir e ir desarrollando todo el todo un diagrama de una conversación es lo que os he dicho al principio empezamos con cuatro, cinco, seis preguntas más o menos sencillas vamos haciendo ese flujo y conforme vayamos viendo cómo funcionan estos chatbots y qué preguntas se van planteando podemos ir añadiendo y claro imaginaros lo complejo que puede terminar siendo un flujo de conversación donde tengo que estar diseñando todos los pasos de esa de esa conversación entonces pues como he dicho algunas conversaciones puede detenerse después de la pregunta porque sea contestada y otras preguntas pues pueden tener varios niveles para o como digo como digo ya en el último párrafo pues llega un momento en el que ya se llega a un callejón sin salida y hace falta ya la intervención de un representante humano pero obviamente todo eso lo tenemos que tener previsto de forma que los usuarios de forma que los clientes no se encuentren con callejones sin salida no se cuenten de repente con que el chatbot digamos entra en un bucle no le sabe responder no le da más opciones y obviamente pues lo más probable es que el cliente se busque lo cierre y ya lo mismo puedes decir no llamarnos nunca más ahí por ejemplo esto que he puesto forma parte de una herramienta que se llama Craigslist yo he dejado el claro no 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 es que se parezca es que es que es es que es eso es programación con organigrama es que es eso entonces al final no deja de ser un flujo de un flujo un flujo simplemente para una conversación ¿vale? con una donde se van tomando unas decisiones entonces como digo en esa web en esa os voy a pegar aquí un momento el el la web para que la para que la la veáis un momento ¿vale? pues como digo con esa con esa web pues podréis crear flujos diagramas de flujo de pues este tipo de diagramas de flujo aunque en realidad pues con cualquier herramienta o con un simple word puedo ir creando formas creando flechitas simplemente pues bueno que estas estas herramientas pues digamos pues lo ponen lo ponen un poco más más fácil a la hora de lo digo lo ponen un poco más fácil me estaba preguntando aquí que ha registrado un sitio la pregunta en la que el chatbot no ofrece una respuesta de cual claro si nosotros todas las autoridades de chatbot van guardando todas esas conversaciones claro todas esas conversaciones quedan quedan guardadas y después nosotros pues podemos analizar a ver en qué momento pues una conversación pues ha entrado en un en un bucle o una conversación digamos no ha claro si todas todas las herramientas de de elaboración de chatbot tienen obviamente un historial donde nosotros podemos analizar todo eso y es que es clave es clave es clave después analizar todo eso para añadir nuevas preguntas para añadir nuevas nuevas respuestas y como os digo ir añadiendole cada vez más complejidad y cuanto más complejidad le demos pues como digo también pues mejor va a funcionar de cara al usuario en un diagrama de flujo pues esto los que ya sepan del tema como María Eugenia pues ahora normalmente se usan estas tres estas tres formas ¿no? la forma la forma de elipse para establecer primero pues un comienzo de conversación un diamante para un un lugar donde el chatbot tiene que tomar una decisión y después pues un cuadrado un rectángulo para un proceso que tiene que hacer el chatbot ¿no? el chatbot toma una decisión y sobre esa decisión realiza un proceso como digo en todas las herramientas estas de 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 realización de diagramas de flujo pues como podéis ver pues se suelen utilizar esas tres formas de la 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 del cuadrado y del y del rombo del diamante al chatbot también lo podemos le podemos incorporar elementos visuales ¿no? le podemos incorporar emojis le podemos incorporar imágenes le podemos incorporar gifs animados ¿no? para que para que hacer la conversación algo más liviana ¿no? más personal y de y de esa manera digamos el el humano que está digamos el usuario que está manteniendo esa conversación con un robot pues digamos no siente tanto la frialdad de de estar hablando con un robot obviamente esa frialdad no es no es tanto como por ejemplo cuando nos ocurre ¿no? que cuando hacemos una llamada telefónica algún servicio y nos empieza a salir una máquina diciendo pulse 1 si quiere acertar pulse 2 tal cual y dígame los números y te empiezas a liar y entonces ahí la frialdad es aún mayor es decir te doy en cuenta que en un chatbot digamos aunque el usuario sepa que quien está contestando es un proceso automático habrá gente que no se dé ni cuenta es decir habrá gente que entre en la web de movistar y que vea un robot ahí y diga gracias al robot y no entienda que está hablando con un asistente virtual y lea las palabras de asistente virtual y no entienda que es un asistente virtual y no sepa que mientras le resuelva sus dudas no va a haber ningún ningún problema entonces en ese sentido pues el uso de imágenes de emojis de gifs pues puede en cierto en cierto modo digamos pues dar mucha más empatía al usuario cuando está hablando del cuando está hablando con el con el chatbot y de esta manera pues la conversación se convierte en algo en algo más natural un chatbot y al final aquí ya pues hemos empezado con la bienvenida es decir alguien entra en nuestro chatbot la bienvenida estas son las opciones que tienes buscamos las respuestas buscamos las preguntas obviamente pensamos las preguntas y buscamos las respuestas y todo esto lo organizamos en un árbol de conversación con cada pregunta con cada respuesta con todas las posibles respuestas o todas las posibles opciones que vaya a ir dando nuestro nuestro chatbot usando elementos visuales y una vez ya que se ha terminado esa conversación es decir alguien nos haya escrito cuál es el horario nuestro horario de 8 a 11 normalmente hay que terminar con lo que se llama una llamada a la acción un call to action es decir derivar a los usuarios a un objetivo específico como pues reordenar una encuesta pues ya que vaya a nuestra web a realizar una una compra déjanos un comentario en redes sociales o simplemente que nos deje sus datos vale pues por ejemplo si estamos haciendo una reserva en un restaurante pues obviamente tenemos que terminar pidiendo sus datos pero por ejemplo si simplemente nos ha pedido el horario pues pues debemos terminar diciendo pues muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros si desea más información pues déjenos déjenos su mail y nos pondremos en contacto con usted o si desea que le llegue nuestra newsletter pues pongo aquí entonces poner una cajita para que el usuario rellene rellene el mail y de esa manera pues ya conseguimos el contacto de ese usuario y ya se convierte en un prospecto en un posible en un posible cliente entonces siempre hay que terminar con una llamada de acción derivarnos a nuestra web en el caso por ejemplo de que estén en facebook o en el caso de que estén en whatsapp o en telegram en cualquier otra en cualquier otra red pues que puedan después después seguir nosotros un control de ese usuario pues quién era y así poder saber qué es lo que ha pedido y qué quería realmente pues ya una vez que tenemos nosotros desarrollado el chatbot como digo como hemos dicho por esos flujos de conversación pues cada vez se convierten en mapas más complejos mapas complejos y cada vez ofrecen más respuestas pero obviamente que cada vez se pueden bloquear más es decir cuanto más opciones haya pues más más posibilidades hay de que la cosa un poco se vaya complicando y el chatbot pueda entrar en bucle por eso es siempre importante testear siempre es importante probarlo y es yo siempre yo siempre recomiendo esto es algo que recomiendo en general para casi cualquier cosa es asegurarnos que los usuarios que vayan a probar que los usuarios que vayan a que cuando vayamos a probar el nuestro nuestro chatbot se lo demos a probar a alguien sin experiencia ¿vale? a alguien sin experiencia y si puede ser incluso alguien que no conozca absolutamente nada de nuestro negocio pues mejor que mejor porque obviamente nosotros pues digamos somos los que mejor conocemos cada uno de nuestros negocios pero tenemos que pues tener en cuenta que el resto del público el resto de los usuarios pueden no tener ni idea de nuestro negocio de nuestros servicios e incluso tener como digo ahí tener ciertas ciertas expectativas y sentirse frustrados porque a lo mejor esperan que les dé una serie de respuestas para que a lo mejor no estamos preparados entonces yo siempre recomiendo que este tipo de cosas igual que por ejemplo cuando se tiene una tienda una tienda online yo siempre recomiendo que se lo deis a probar a y entenderme también a la persona más torpe que conozcamos a la persona más torpe que conozcamos en temas de informáticos al que diga yo es que de informática no sé a ese es al que le tenemos que dar a probar nuestro chatbot o por ejemplo darle a probar que compre algo en nuestra tienda online porque si esa persona torpe entidad sé es capaz de conseguir la información es capaz de culminar una compra quiere decir que básicamente cualquiera puede vale entonces en sentido un poco también esto un poco también respondiendo a la pregunta que hacía antes alguno Ana María en cuanto al tema de la tercera edad pues por ejemplo para esto para yo saber que pues sobre lo mejor pues si yo estoy si mi negocio es un negocio orientado a la tercera edad pues tengo que estar muy seguro a la hora de implantar un sistema de este tipo y tengo que digamos dejarlo muy más carito para que pues alguien que a lo mejor no está del todo formado por lógica por generación por lógica pues no ha nacido con las nuevas tecnologías entonces no no tiene tanta formación pero si tiene intuición al final todos tenemos intuición y todos intentamos resolver las cosas entonces en ese sentido como digo el testeo y puesta en marcha es muy importante porque puede ocurrir como digo que nos encontremos con preguntas que no esperábamos y no podemos encontrar con que los usuarios esperen respuestas que nosotros no habíamos planteado hasta aquí sería un poco esta parte digamos más más teórica ¿no? donde hemos estado viendo donde hemos estado viendo pues para qué sirve y cómo y cómo funciona y cómo se cómo se puede básicamente qué es lo que tengo que hacer digo por vuestra parte por vuestra parte en el sentido de de conocimientos no informáticos lo fundamental es el tema del 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 flujo ¿no? del diagrama de este diagrama de flujo donde yo voy planteando toda una serie de preguntas y toda una serie de respuestas solamente para esto no hace falta saber nada de informática ni nada de programación simplemente como digo conocer obviamente vuestro negocio y con sentido común ir planteando todas las opciones que se me ocurran vamos a ver cuatro cuatro herramientas Facebook Messenger Snatchpot HubSpot y Chatfuel ya os aviso que hay un pequeño inconveniente en general en la mayoría de plataformas para realizar chatbots en dos de las tres que vamos a ver y es que están en inglés ¿vale? esto es algo que desgraciadamente nos vamos a encontrar digo desgraciadamente porque bueno el tema del idioma pues puede ser un impedimento a la hora de de acceder a estas a estas herramientas al final pues muchas veces pues tirar de Google Translate y de un poco de intuición la mayoría de estas herramientas también son muy intuitivas pero como digo conforme se va añadiendo complejidad cada vez pues vamos necesitando más opciones pero como digo de las tres que vamos a ver una si es en español y bueno va a servir para entender bien cómo funciona he puesto aquí Facebook Messenger porque aunque Facebook Messenger como digo ahí no ofrece soporte no ofrece soporte para configurar el chatbot es decir nosotros no podemos configurar un chatbot directamente en Facebook Messenger Facebook Messenger lo que nos pone es la plataforma es decir que nosotros un un chatbot builder que se llama un constructor digamos de de chatbot lo podemos conectar con nuestra página de Facebook una vez conectado con nuestra página de Facebook de empresa obviamente ese chatbot funciona tanto en nuestra página de Facebook como lo podemos llevar en a nuestra página web vale obviamente ahí ya hace ya hace falta algo de de programación hace falta algo de programación porque digamos pues ahí ya la persona que no haya hecho la web pues tendrá que insertar digamos un código dentro de de nuestra web para que se despliegue el chatbot de Facebook y funcione obviamente este mismo proceso también hay que hacerlo si el chatbot no es de Facebook Messenger si el chatbot no es de Facebook Messenger también pues quien el diseñador web el programador web que nos ha hecho la web una vez que nosotros hemos construido el chatbot lo que tenemos que hacer digamos es copiar un código en nuestra web y ese código es el que despliega esa ventanita como hemos visto antes en la web de Movistar la ventaja del chatbot del Facebook Messenger como digo me sirve para ambas plataformas me sirve para que funcione directamente en mi página de Facebook que es un lugar donde es bastante probable que los usuarios intenten contactarnos y me puedo llevar a mi web pero también tiene la ventaja como decía antes que si lo instalo en mi página web y el usuario está logueado está dado de alta en ese momento en Facebook el chatbot aprovecha lee las credenciales se da cuenta que ese usuario ya está logueado y ya directamente pues cuando nos guarde esa conversación cuando nos guarde esa conversación ya nos guardará esa conversación con los datos del usuario al menos con su foto y su nombre y apellido que es digamos la información básica que suele estar en Facebook pues como digo es bastante interesante en ese sentido el primero que vamos a ver como he dicho lo vamos a verlo así un poco por encima es Snatchbot que es una plataforma omnicanal que una vez es algo que se consigue configurar en un ciclo de vida de un chatbot es decir desde el desarrollo la prueba la implementación la publicación el alojamiento el seguimiento y monitorización que como mencionaba Fonbella antes uno de vuestros compañeros es bastante importante ¿no? es decir todo chatbot tiene que tener un proceso de seguimiento y de monitorización las conversaciones obviamente quedan guardadas y yo las puedo ir viendo y sobre esas conversaciones voy aprendiendo que está haciendo bien mi chatbot y que está haciendo mal además Snatchbox permite realizar bots para Whatsapp para Facebook para Messenger para Slack para Skype para Telegram para SMS y para muchas otras plataformas es bastante bastante versátil y además permite tener una herramienta de inteligencia que permite usar el lenguaje natural que incluso si si quisiésemos si ya nos animásemos una vez que ya tenemos nuestro chatbot completamente a full pues que si queremos dar el siguiente paso de que los usuarios puedan hablar con nuestro chatbot podríamos configurarlo con esta herramienta la plataforma de creación de bots es gratuita como os menciono ahí pero ya hay ciertas opciones avanzadas que solo están disponibles a partir de 30 dólares al mes pues si parece un momento voy a compartir la pantalla para que veáis un poco las tripas de esta de esta herramienta bueno pues aquí pues aquí tenemos un segundo aquí pues tenemos baby la pantalla ya no vale bueno por aquí tenemos la herramienta inicial es decir aquí tenemos el inicio donde me aparece pues un dashboard me parece un un panel ¿no? de un panel de control donde pues un segundo que me he escondido en el chat y no veo vale como decía aquí pues aquí pues me muestra pues un panel inicial donde pues yo una vez que tenga funcionando mi chatbot pues mira como veis aquí diciendo pues cuántos mensajes he tenido por Facebook por Slack por Skype por mensaje por LINE por Telegram y por todas las herramientas que yo vaya configurando pues aquí ya me van apareciendo diferentes mensajes y pues aquí un gráfico con diferentes información como veis aquí hay un montón de un montón de opciones a ver un segundo que es que me he dado cuenta ahora que esto tiene español a ver si es que lo que no sé si es una traducción es que me dan miedo las traducciones de estos de estos programas muchas veces porque muchas veces el problema es que tienen bueno aquí están aquí están en español pues eso como os decía pues aquí vemos estos tableros con esta serie de con esta serie de mensajes y aquí pues tendría mis bots vale entonces yo sigo de aquí a crear un bot si os fijáis ya aquí me aparecen una serie de bots predeterminados una serie de bots prediseñados que bueno pues me pueden me pueden ayudar a pues ahora veremos los los predeterminados de otro de otra plataforma que me gusta más de que me gusta más los predeterminados es que aquí el problema es que la mayoría de los predeterminados están en inglés y entonces claro al estar en inglés lo que el flujo de conversación que buscan es en inglés aquí simplemente tenemos un predeterminado en español que se llama inmobiliaria bot template que por ejemplo es útil para una inmobiliaria vamos a ver una demo para que veáis para que veáis cómo funciona veis pues aquí esto esto pues me preguntaría eso es un es un bot que viene ya prediseñado con una serie de preguntas para una inmobiliaria pues qué tipo de inmueble es aquí por ejemplo el ejemplo que viene es para un tasador online un tasador de propiedades pues qué tipo de inmueble es departamento o casa yo puedo responderle si voy a departamento pues veis aquí ya me empieza a preguntar cosas en inglés pero bueno le digo dónde está en Almagro no sé la verdad porque ha puesto Almagro y ya me va haciendo aquí pues este se está liando un poco vamos a cerrar si yo quería hacer un bot en blanco pues le daría aquí pues le daría voy a crear ahora mismo uno uno de prueba para que lo veáis es muy importante obviamente decirle en qué idioma habla el bot porque puedo hacer bots multilingües pero en principio tenemos que darle digamos un idioma un idioma principal creamos nuestro bot y si os fijáis lo primero que nos pregunta pues es pues añadir una nueva interacción ¿cuál será la primera interacción? pues ya hemos dicho el mensaje de bienvenida pues aquí pues haré aquí si os fijáis pues nos aparece una serie de opciones para las interacciones es decir si si queremos que el chat hable directamente si queremos que traduzca en el caso de que queramos que sea multilingüe si queremos que le pida el mail al cliente si queremos que le pida un arrel si queremos que le pida el teléfono si queremos que le pida una fecha si queremos que le pida un número pues por ejemplo sería en el caso de pues cuántos comensales van a ser cinco pues entonces aquí pues le haríamos le haríamos le haríamos aquí le damos a agregar y ahora pues aquí pondríamos el mensaje del bot entonces le diríamos ¿cuántos comensales serán? en el caso por ejemplo que estamos haciendo una respuesta también podemos poner una respuesta de error es decir en el caso de que no entendamos qué es lo que lo que está diciendo pues por favor díganmelo de otra manera y entonces pues veis aquí podemos incrustar medios y ya podemos incluso como digo complicarnos más para hacer operaciones aritméticas o operaciones lógicas pues nada una vez que le demos a es que lo veo es que tengo aquí la pestaña voy a reducir lo del zoom ahora veis la pantalla creo que no sé si veis la pantalla sí como digo pues eso le pregunto que cuántos comenzar a escenar aquí puedo poner pues ahora mismo dígamelo otra vez y aquí pues lanzaría mi bot vale veis aquí si le doy aquí pues entonces a esta pregunta el 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 bot ya sabe que está esperando un número si yo le inserto algo que no sea un número veis me da un mensaje de error porque el bot lo que está esperando es que yo le diga un número entonces si le digo 5 pues entonces ya pues ya se lo vuelvo a decir le digo 5 y aquí ahora mismo es que ha entrado en un bucle porque digamos no le he puesto cuál sería la siguiente entonces si yo añado una nueva interacción si yo añado una nueva interacción pues le puedo decir pues simplemente si yo le pongo aquí si yo le pongo aquí declaración del bot pues digo le puedo decir reserva realizada y ya está y ahí gracias vale y si ya me voy aquí pues le digo cuántos comenzar y serán 5 perdón se me está no la he conectado vale cuando yo termine esta interacción tengo que decirle que cuando cuando haga esta interacción pues que conecte con la siguiente vale que no la perdón no la había no la había conectado aquí yo le tengo que decir que ahora mismo si os fijáis hay cero conexiones entonces por eso ahora mismo no está no lo está haciendo en el momento en el que yo vaya conectando y le de aquí a esquema del bot que no le he puesto no le he puesto nombre vale es importante perdón ahora mismo cambiar el nombre si yo pongo aquí comensales y aquí esta lo llamo reserva vale esto es muy como digo en un bot esto lo estoy haciendo así ahora mismo lo estoy haciendo ahora mismo así rápido es importante como digo tenerlo todo muy bien muy bien planificado vale de forma que yo pueda ir yo pueda ir nombrándolo todo y de manera que pueda ir creando las conexiones de una forma una forma lógica pues como digo yo aquí ya puedo ir añadiendo interacciones y conforme vaya añadiendo conforme vaya añadiendo interacciones pues ya se irá creando un flujo de conversación que podré ver posterior posteriormente esto sería en cuanto a snatch bot vale entonces snatch bot ya si lo si lo configuro pues yo ya puedo puedo darle de dar de alta ya puedo dar de alta pues pues esta estas herramientas normalmente todas tienen vienen bastante bien en cuanto a documentación vale en cuanto a documentación para pues digamos ir aprendiendo a usarlos y pues ya conforme yo vaya añadiendole canales veis aquí está canales pues yo puedo ir ya añadiendo pues si quiero añadir facebook si quiero añadir whatsapp telegram aquí ya por ejemplo veis por whatsapp tiene la categoría de pro es decir que ya esta es una es una es una utilidad de pago entonces puedo ir como digo añadiendo ahí diferentes canales de forma que yo una vez que tengo creado el canal pues si ya le doy a compartir ya podré generar un código y sobre ese código como os digo pues ya se lo se lo daría al al informático a nuestro a nuestro informático para que lo inserte en nuestra en nuestra página web el siguiente que vamos a que os quiero un poco así presentar es mucho más es mucho más sencillo ahora lo ahora lo ahora lo veréis es mucho más sencillo es hubspot voy a voy a ampliarlo en la web un momento para tenerlo aquí a mano que me permite pues crear que crear chats también tanto en facebook como en tanto como en la web y además hubspot está muy bien y yo de verdad si queréis comenzar un poco a trastear el tema es el que recomendaría sobre todo para empezar porque incorpora la potencia de un crm es decir tiene ya una base de datos de clientes que incorpora una base de datos de forma que todas esas conversaciones se van se van añadiendo digamos a nuestra base de datos y a todos los nuevos clientes o los clientes que ya existan de forma que nosotros aquí lo que terminamos teniendo es una ficha de un cliente con todas las conversaciones que ese cliente ha mantenido bien con nuestros chatbots o bien con nosotros directamente entonces una herramienta como digo bastante interesante que además en su versión gratuita pues ofrece bastantes características muy muy interesantes os voy a compartir un segundo la web para que un poco lo veáis así por encima pues bueno aquí tenemos la opción de chatbots en HubSpot si yo le voy a crear un chatbot pues lo primero que me pregunta si es para un sitio web o es para Facebook Messenger vamos a decirle que es para un sitio web y me da dos opciones una que es chat en directo es decir un humano que va a contestar las preguntas en el momento en el que se están produciendo las preguntas o realizar un bot hay algunos bots que si son de pago que si hay que suscribirse pero otros que son de que son que son gratuitos entonces por ejemplo vamos a vamos a ver uno de estos bots por ejemplo de de reuniones vale para que es un bot por ejemplo para hacer reservas siguiente le digo donde le digo yo tengo ya creado una una página que se llama reunión para que para que para que me lo crea ahí y entonces pues aquí ya me da este programa ya me da una serie de preguntas que entiende que serán las habituales a la hora de concertar una reunión veis pues aquí me dice me dice tiene el mensaje de bienvenida tiene una pregunta estoy encantado de poder ayudarle y ya me dice get name es una opción que es quiero el nombre del contacto vale para establecer una reunión necesitaremos algunos detalles primero y aquí ya yo le digo esto es lo que está diciendo el chatbot y esto es la acción que va a realizar en este caso la acción que va a realizar es guardar el nombre del contacto vale y entonces como dice aquí esta acción se omitirá si ya existe el correo esto para esto hubspot es muy interesante porque si yo tengo ya una base de datos y ya identifico a ese usuario pues ya no le tengo que pedir el correo porque ya lo tengo entonces ya el sistema se da cuenta y ya no le pide el correo si vemos que no tenemos el correo pues ¿a dónde queremos que le enviemos la invitación del calendario? pues es esto que en Gmail por ejemplo si usamos el calendario de Gmail pues ya directamente nos aparecerá la reunión sin necesidad de que nosotros lo pongamos entonces pues dice guardar puesta en correo y pues ya al final pues le dice reservar reunión a tal hora ¿qué queremos añadirle? entonces aquí esto si os fijáis pues es una conversación muy simple pero como digo esa conversación yo puedo ir haciéndola cada vez más compleja y puedo añadirle variables ¿vale? pues si le doy aquí pues me dice elementos básicos pues hacer una pregunta una pregunta personalizada y le digo ¿cuántos seréis? ¿vale? este es el nombre de la acción que es interno es decir no aparece pero si aquí ya pongo yo el digamos el mensaje ¿no? ese es el mensaje que va a aparecer que le va a aparecer al usuario le doy a guardar ¿veis? y ahí me aparece la pregunta pero obviamente lo siguiente lo siguiente que le tengo que decir es ¿qué quiero que haga con ese número? entonces ya le doy aquí a opciones y aquí veis que me está la opción de administrar bifurcaciones es decir ya aquí podemos empezar a hacer opciones si el usuario pone tal cosa pues que se vaya a otro lado y si pone tal otra cosa pues se vaya a otro lado entonces ya aquí podemos ir como digo haciéndolo cada vez más complejo o editar la acción y buscar que queremos que vaya pidiendo como digo esto al principio parece muy complicado pero como digo esto es en el momento en el que empecéis a ir haciendo pruebas como digo se le pilla el tranquillo bastante rápido no sé si tengo alguna alguna pregunta para que no estaba mirando el chat me ha desaparecido aquí ahora perdón claro 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 es decir obviamente Paco Rueda efectivamente es decir claro por eso os lo he contado en este orden y os he dicho que era el más complejo de lo que parece es decir claro yo primero tengo que tener tengo que hacer mi trabajo que no es de informática de hacer mi diagrama de flujo eso es lo primero que tengo que tenerme claro antes de sentarme a utilizar cualquiera de estas herramientas es lo primero que tengo que es lo primero que tengo que hacer efectivamente yo primero tengo que tener claro mi diagrama de flujo y ya a partir de ahí ya después una vez hecho mi diagrama de flujo y como he dicho empezar con algo fácil cinco o seis preguntas sencillas y claras y a partir de ahí ya empezar a a elaborar el 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 chatbot el último que os quiero enseñar y este es uno que que tengo que tengo yo ya incorporado disculpa que aquí se me ha se me ha ido lo tengo aquí conectado a mi página vale este lo tengo yo ya es uno que tengo yo ya creado y lo tengo ya conectado a una página de facebook que 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 administro a ver un segundo os voy a poner un momento a pantalla completa disculpadme un minuto si no veo vuestras 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 preguntas pero bueno os lo quiero os lo quiero enseñar pues bueno yo tengo aquí esta web que es una web que yo que yo que yo que yo que yo administro entonces pues yo puedo entrar voy a entrar como visitante entonces un visitante me quiere enviar un 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 mensaje disculpadme que hay aquí hay aquí conversaciones conversaciones anteriores entonces yo le puedo decir quiero ver una película este chat veis me recomienda te voy a recomendar una película disculpad ahí hay que se me ha mezclado varios varios chatbots que tengo ahí instalado y como está haciendo pruebas con este con este chatbot pues pero veis que aquí me ha detectado la palabra película y sobre eso me ha dado un mensaje que es te voy a recomendar una película y ahí yo pues podría añadir ¿no? podría añadir un 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 enlace por ejemplo a nuestra web recomendando una película os lo voy a enseñar un momento para que lo hay le he vuelto a dar al que no era aquí pues aquí pues hay un mensaje de bienvenida este es que lo he dejado yo ¿no? es un mensaje de bienvenida que está en inglés tal tal y aquí si os fijáis le he añadido yo una serie de una serie de bloques ¿vale? que esto es digamos un primer paso de inteligencia artificial es decir yo le he yo he creado aquí una regla que dice si alguien menciona la palabra recomendar decirle que le vamos a recomendar una película o si alguien por ejemplo menciona la palabra estrenos pues porque pregunte ¿cuáles son los estrenos de la semana? pues puedo contestarle estos son los estrenos de la semana que como digo ya yo aquí podría ir inventándole mil y una preguntas con mil y una opciones e ir desarrollando flujos que esto es muy interesante como esta aplicación pues nos muestra los los flujos veis que está como está veis ahí ya me va mostrando una serie de flujos entonces esta aplicación chatfuel me permite como digo ir creando estas automatizaciones y a la vez puedo ir viendo visualmente como son los los flujos veis y de esta manera y aquí en setup inteligencia artificial veis pues si alguien pone ver una película pues el bot responderá esto y si alguien usa la palabra cartelera pues usará este otro bloque que he usado y así entonces puedo ir creando palabras clave de manera que en la medida de lo posible mi chatbot siempre esté dando las respuestas que mejor convenga como os he dicho pues esto es bastante es bastante es es bastante complejo que no difícil como digo que no que no que no que no difícil y y como digo pues esto ya es cuestión de pues como suele ocurrir en todas estas cosas pues echarle tiempo echarle echarle paciencia pero como veis la cantidad de aplicaciones pues son innumerables aquí ya como como yo os recomiendo y sobre todo para para digamos no no desesperado desesperados empezar con tres cuatro cinco preguntas sencillitas y poco a poco ir añadiendo nuevas 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 preguntas y nuevas respuestas para que el chatbot pues se vaya haciendo cada vez más complejo si estáis perdidos si no sabéis cómo empezar como digo yo os recomiendo que os hagáis una cuenta en Hootspot y empecéis ahí pues un poco a a trastear a ver cómo además Hootspot está muy bien porque además tiene tutoriales en español con lo que bueno pues si queréis ampliar conocimientos pues ampliar conocimientos o asentarlo pues yo es por donde digamos os recomendaría empezar y bueno pues hasta aquí sería la la el seminario de hoy no sé si tenéis alguna duda alguna alguna pregunta bueno pues si no si nadie entiendo que que mucha que mucha que mucha información pero bueno espero que por lo menos os haya servido para tener un primer acercamiento como he dicho al principio esto es simplemente un primer un primer acercamiento a estas herramientas y obviamente a partir de aquí pues que comencéis a trabajar e intentar desarrollar vuestros chatbots como digo siempre con paciencia con humildad y poco a poco sin desesperarse bueno pues muchísimas gracias a todos y espero veros en una próxima sesión y 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 Gracias.